Vamos a otro asunto. El presidente brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, presentó este viernes un multimillonario plan de obras públicas. El nuevo programa de aceleración del crecimiento, PAC, prevé inversiones por 60.000 millones de reales, unos 12.500 millones de dólares hasta 2026. El plan de Lula pretende situar al Estado como promotor de la actividad económica e impulsar el crecimiento junto con el sector privado. Según los cálculos oficiales, las obras del nuevo PAC deberán generar cerca de un millón de empleos anuales hasta 2026. Se trata de un viraje respecto a las políticas implementadas por su predecesor Jair Bolsonaro, en cuya gestión se registró una caída sostenida de la inversión pública. Esta llegó a mínimos en 2021 cuando fue de 2.100 millones de reales, unos 437 millones de dólares actuales. Y nuestro compañero, el periodista Marcelo Silva de Sousa, tiene más detalles sobre este ambicioso plan de obras públicas de Lula. Marcelo, ¿qué pretende el gobierno con este nuevo PAC y a qué sectores beneficiará? ¿Qué tal, Rosa? Bueno, se trata de hecho de la gran apuesta del presidente brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, para poner a girar la rueda de la economía en Brasil y por eso ha calificado el día de hoy en el lanzamiento de este programa de aceleración de obras públicas e inversiones como la fecha inicial de su tercer mandato que ha comenzado en enero. Son obras que se dividen en nueve ejes y que pretenden crear 4 millones de puestos de trabajo hasta 2026, periodo final de este mandato de Luis Inacio Lula da Silva y con un programa que pretende reducir las desigualdades sociales y las desigualdades también regionales. Entre los principales ítems se prevé la inclusión digital con la cobertura de internet en todas las escuelas de Brasil y la extensión de la cobertura 5G y 4G. Obras también en salud con nuevas unidades básicas e inversiones para ampliar la producción de vacunas y así también el mayor ítem con 125.000 millones de dólares que tiene que ver con viviendas y con la apuesta por un viejo programa del Partido de los Trabajadores, Miña Casa, Miña Vida, que estará destinado a familias de baja renta para que accedan a la vivienda. Los objetivos son ambiciosos, Marcelo, pero en sus otras dos versiones los PAC mostraron que no siempre se pueden cumplir. ¿Podrá esta vez el gobierno de Lula acercarse a la meta planteada? Bueno, es un objetivo realmente muy grandilocuente que a muchos les suena a ya haberlo escuchado en el pasado porque claro, se trata de un programa que originalmente fue lanzado en 2007 que luego fue renovado durante la primera presidencia de Dilma Rousseff y que llegó a 2016, periodo formal de finalización de los primeros dos PACs con apenas 17% de las casi 29.000 obras listadas terminadas. Esto es un porcentaje muy bajo y el gobierno apuesta esta vez en esta tercera edición por una sociedad con el sector privado. Sabe que será una meta muy complicada, muy ardua y por eso el propio presidente Lula da Silva dijo hoy que Brasil y particularmente su vicepresidente, quien también es ministro de producción, tendrá que viajar por el mundo, tendrá que reunirse con líderes. Lula citó al presidente chino Xi Jinping y al presidente americano Joe Biden para convencer a esos países de que inviertan y que apuesten en Brasil para que pueda llegar a cumplir con las metas ambiciosas de este plan. Marcelo, muchísimas gracias por emplearnos los detalles de estas informaciones.